Perfecto, muchas gracias de estos palovinos aquí en el Daniel Alcide Carrión. Ya tenemos fútbol, ya tenemos espectáculo, ya arrancó la gran final. Partido de vuelta, Ecosem y el equipo de Sociedad Tiro 28 protagonizan el último partido de la estapa departamental de las Comas Perú en nuestra región vasco. Nuevamente controla el equipo de Tiro 28 el balón para Néber Carvajal. Mal pase, recupera ahora el equipo de Ecosem Vasco por intermedio de Díaz. No puede Díaz, aparece finalmente Charlie Córdoba para el equipo de Tiro 28. Ahí está Charlie Córdoba, el balón para Kliemann Bravo. Calle Bravo, no hay nada, dice el árbitro, siempre de Renquifo para Ecosem. Ahí está Renquifo, Renquifo, Renquifo. El rebate de Renquifo y el bolero. El guardameta Diego Montalvo. En dos tiempos reviente el balón fuera del campo al saque de meta, saque de arco. Tiro de esquina a favor de la Ecosem Vasco. Controla el equipo de Tiro 28, recupera fácilmente Carlos Zanglas para Ecosem. Siempre de Ecosem, el balón para quien, para nadie. Ahora se viene Charlie Córdoba para Tiro 28. Ahí está Charlie Córdoba, el balón hacia atrás. Mal pase, Renquifo, Renquifo ingresó al área. Ahí está Renquifo, Renquifo, Renquifo. Tiro. Se salva el Tiro 28, reventa con todo, tapuada. Va a venir el tiro libre a favor de Ecosem. Ahí está Espinosa, Espinosa. El centro, balón arriba, golpe de cabeza de Ramírez. No pasa el peligro, el balón arriba, tiro. Y remata finalmente de Alexander Villera. Y la pelota se va afuera raspando el pano derecho. Se salva milagrosamente el Tiro 28. Llego el Ecosem. Casi, casi viene el primero de la tarde. Visto Palomino. Extraordinario. Está inspirado. ¿Qué tal reflejo como de los grandes guardametas? Diego Montalvo está por algo esta tarde. Es el héroe por el momento para el Tiro 28. Va a salir desde el fondo Diego Montalvo el número 21 del Tiro 28. Que por ahora se convierte en la figura del arco. De Sociana, Tiro 28. Ahora se verá el equipo guindo. Cuidado. Y el balón para Charly, Córdoba, 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 Ciro. Gol, 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 gol. ¡Gol! El equipo de Lecosien que dominaba hasta los 10 minutos lo tenía arrinconado, lo tenía embotellado en su propio reducto pero por ahí aparece como una centella y Charlie Córdoba no perdonó Va a venir el tiro libre nuevamente Víctor Apera Spinoza Tocó distancia, balón arriba Cuidado, pasó el balón Cuidado, es peligro Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol. Gol del Ecosem Pasco. Gol de Pedro, 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 Pedro Martínez, 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 Martínez. Por el gol del empate al minuto 15 de esta primera etapa. Duró cuatro minutos la alegría para el cuadro del tiro 28. Estaba más, como siempre le dije, el conjunto del Ecosem. Más Curi, no puede más Curi. Ahora Irving Díaz para el Ecosem. Sale Villena, Villena con la penosa, sigue Villena, avanza Villena, paso Villena. El esférico para el número 7. Sigue embargo, se recupera rápidamente la esquema del tiro 28. Revienta Hanselviento el balón para Charlie Córdoba, 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 Córdoba. Ahí está Córdoba, 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 Córdoba. Tiro, 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 tiro. Estaba solo, 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 solito a Charlie Córdoba. Y su remata se va afuera, saque de arco, saque de venta a favor de la Cosim Vasco. Víctor Espinosa frente a la pelota, Milton. Va el balón arriba, golpe de cabeza, finalmente de esta buena. Charlie Córdoba se viene ahora, tiro 28, cuidado a Espelino. Paso a Charlie Córdoba, atacan 3, defiende 1 a Charlie Córdoba. Puede venir el segundo, tiro, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gran jugada por el lado izquierdo, por ahí lo habilitaron a Charlie. Charlie pasó uno, sembró a Bramley Vicente en jugada personal. Se aproximó al área grande, no perdonó y fusiló. Dos para el cuadro del tiro 28. Uno para el Cosim, final, partido, vuelta, Copa Perú, etapa final. Vamos a ver, va a rotar los brazos, el equipo de tiro 28, Charlie Córdoba, cuidado, hay peligro, ingresó al área, el centro tiró, tiro a la esquina a favor del elenco, de Sociedad, tiro 28, va el número 7, Víctor Espinosa, ahí va el centro, balón arriba, golpe de cabeza, finalmente de Ceballos, y el balón raspando el horizontal, se va afuera, tiro a la esquina a favor del Ecosempasco, nos vamos a centrar provincia, Daniel Alcide Carrión, va venir el centro, balón arriba, tiro, rechaza con todo, Cauman, col, 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 col… Apareció nuevamente el cuadro del Ecosemp, pero en una jugada de pelota dividida, en una pelotera, en el área chica por ahí, rechazan a medias, y aparece Michel Kaufman Ramínez Lujo Casiviro para el Ecosema que bien que le hizo Casiviro hay peligro y el balón para... Villena va a venir el tiro de Villena tiro Col Ha volteado el marcador por ahora En el equipo de Ecosema Gana por 3 tantos a 2 Variante en el cuadro del tiro 28 Ingresó el pelado Lucho Castro En el reemplazo del buen Clisman Bravo Perfecto, sigue el fútbol Daniel Alcide Carrión Kilian Meléndez, el balón para el payasito Siles, ahí está el payasito El payasito con la penota Vamos a ver lo que es el payaso Sigue el payaso, payaso Lucio Cacimino, ahí está Cacimino Tiró Y el balón Choco en el horizontal y se va afuera Y está sentido Diego Montalvo Sale desde el fondo Carlos Anglas Riquelme Caruachín Para el acusen, nuevamente Anglas Carlitos Anglas Deja el encargo para Villena, Villena para Riquelme Caruachín Cuando en los precisos momentos El colegiado Elías y Rosas Hace sonar su silbato Y da por concluido En la etapa departamental 2023 De la Copa Perú En nuestra región Pasco Campeón 2023 El Ecos en Pasco Soncienate 1.28 Va como subcampeón El Ecos en Pasco Gracias.